Hospital Regional de Vélez. 15 años sirviendo a la comunidad de la provincia de Vélez en el departamento de Santander. Nuestra misión es brindar servicios de salud integral enfocados a mejorar la calidad de vida. Con este propósito, hemos adecuado la infraestructura, fortaleciendo nuestro talento humano y adquiriendo equipos de última tecnología que nos permiten brindar servicios de salud acordes a las necesidades de la población. La S, Hospital Regional de Vélez, brinda servicios a los municipios de la provincia, entre los que se encuentran Albania, Aguada, Barbosa, Bolívar, El Peñón, Chipatá, Florian, Guabatá, Huebsa, Jesús María, Landazuri, La Belleza, La Paz, Puente Nacional, San Benito, Sucre y, por supuesto, Vélez, como la capital folclórica de la provincia y de Colombia. Municipios que tienen una población aproximada de 183.000 habitantes que encuentran en esta institución de segundo nivel atención con oportunidad en el servicio, vocación, calidez humana y eficiencia. Política de calidad. En la Empresa Social del Estado, Hospital Regional de Vélez, estamos comprometidos en mejorar nuestros procesos, preservar la vida y fomentar la salud de nuestra comunidad. Con un equipo de 205 personas direccionadas por la doctora Edurne Garzón Arenas, se ha orientado a la prestación de los servicios con los mejores profesionales en cada uno de ellos y la tecnología necesaria que brinde seguridad al paciente y solución a los problemas de salud. Prevención de la salud. Enfocamos los esfuerzos en brindar programas de promoción y prevención de la salud con actividades que garantizan la mitigación y detección temprana de las enfermedades. Atención al parto. Atención al recién nacido. Atención en planificación familiar. Detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo. Vacunación. Detección temprana de cáncer de cuello uterino y seno. Atención preventiva en salud bucal. Detección de alteraciones del embarazo y en el adulto mayor. Servicios de consulta externa. Medicina general. Enfermería. Psicología. Nutrición y dietética y odontología. Servicios de consulta especializada. Inecoobstetricia. Medicina interna. Pediatría. Anestesia. Ortopedia. Cirugía general. Servicio de hospitalización. Con el objetivo de realizar el monitoreo continuo de los pacientes que requieren de hospitalización, la institución cuenta con capacidad de 35 camas con habitaciones unipersonales, bipersonales y 8 camas para pediatría, 17 camas para pacientes adultos y 10 camas para ginecoobstetricia. Servicios quirúrgicos. Con un equipo conformado por cirujanos, anestesiólogos, ortopedistas, ginecoobstetras, instrumentadores, se realizan procedimientos con estándares de seguridad. Para ello, la institución cuenta con dos salas de cirugía, donde se realizan cirugías programadas de urgencia y ambulatoria. Servicios de apoyo diagnóstico. La institución cuenta con los siguientes servicios en esta área que permite a los profesionales el diagnóstico oportuno y acertado de las enfermedades. Radiología simple. Equipo fijo y portátil. Intensificador de imágenes. Ultrasonido. Laboratorio clínico. Electrodiagnóstico y monitoreo fetal. Servicio de rehabilitación. Nuestra población puede acceder de manera ambulatoria u hospitalaria a terapia física, terapia respiratoria, terapia de lenguaje y audiometrías. Asimismo, ofrecemos los servicios de farmacia, unidad transfusional y de urgencias. Este último cuenta con amplias instalaciones y un recurso humano idóneo, prestando servicio a las 24 horas del día a adultos, niños, urgencias ginecoobstétricas. Asimismo, está a disposición de los pacientes ambulancias básicas y medicalizadas dotadas para el traslado o referencia de pacientes a entidades del nivel superior. Todos los servicios con los que cuenta la institución están bajo la viabilidad dada por la red del Departamento de Santander, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Vigilancia de Supersalud. Una permanente gestión ante las entidades del orden departamental y nacional y una adecuada inversión de los recursos nos permiten ofrecer cada día más y mejores servicios. Con servicios de salud de baja y mediana complejidad que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia veleña, nuestra premisa será seguir interactuando con el conocimiento médico y las mejores prácticas clínicas en una institución cada vez más humanizada e integral. Somos un equipo de trabajo y junto a nuestra comunidad promovemos los lazos de unión, respeto, responsabilidad y atención, por eso estamos seguros que hoy estamos conectados con tu salud.